El sábado de la segunda semana de cuaresma, 4 de marzo del año del Señor, 2023, la Evangelio está tomada de San Mateo, capítulo 5, versículos del 43 al 48. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? ¿Y si saludan tan solo a sus hermanos, qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Sean, pues, perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Señor. Ayer leímos un pedazo del Bajito de Mateo, capítulo 5, que estamos en el Sermón de la Montaña, que es el capítulo 5, 6 y 7, y ayer habría una parte muy importante dentro de ese Sermón de la Montaña, que era, le llamaban las seis antítesis, que van así, se dijo a los antiguos, pero yo les digo. Y ayer iniciaba esa seis antítesis diciendo, si su justicia es mayor, que la de los escribas sin favoreceros no entrarán en el reino de los cielos. Y hoy termina diciendo, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Es decir, que no hay excusa, no hay decir, yo no puedo. No, claro que sí, porque tenemos que buscar la perfección. Y sabemos que el modelo, la imagen, es la de Dios que es perfecto. Y nadie puede, ninguno podemos excusarlo, nadie puede excusar, es decir, es que yo no puedo, más bien es que yo no quiero. Y hoy es la sexta de esas antítesis, y va muy fácil, ¿no? Se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Ciertamente que en las Escrituras nunca dice que odias a tu enemigo. Pero era la conclusión lógica, que ama a tu prójimo. Y para el judío, el prójimo era aquel que pertenecía a su mismo clan, a su mismo grupo étnico, a su mismo grupo religioso, a la familia, a la tribu. Entonces, la familia, el clan era visto como un signo de protección contra aquellos que no eran parte del clan. Y aquellos que no eran parte del clan, del grupo social, del grupo religioso, eran vistos como enemigos. Como alguien que podía hacerte el daño, y tu clan te protegía. Era muy importante eso. Ahora, Jesús va mucho más allá. En cambio, yo les digo, es que tenemos que hacerle bien a todos, a final de cuentas. Creo que nosotros, los cristianos, podríamos decir que yo no tengo enemigos. Tengo que tener mi corazón siempre bien puro y transparente, de no tener enemistades de parte mía. Puede que alguien se haga enemigo mío, que decida que yo sea su enemigo, pero eso no está dentro de mi control. Ciertamente que tengo que cuidarme mucho de no crear resentimientos a las otras personas. Porque yo tengo que preocuparme de lo que los demás perciben de mí. Yo tengo que, en cierta manera, darme cuenta de que mis palabras, mis acciones, pueden herir y ofender a los demás, a final de cuentas. No puedo decir, me vale lo que los demás piensen de mí. Es importante, no que tenga que siempre estar pensando lo que los demás piensan de mí, pero tengo que ser responsable en lo que yo hablo, en lo que yo hago, para que los demás no me vean como su enemigo, sino como el hermano. Y nosotros, repito, en nuestro corazón tenemos que ser tan puros, tan transparentes, de no crear enemistades, de no crear enemigos, al final de cuentas. Pero si hay alguien que es mi enemigo, yo tengo que tratar a todos bien. Hay gente que nos ofende, hay gente que nos maltrata, hay gente que no nos trata bien, hay gente que tiene malos sentimientos contra nosotros. Por eso dice Jesús, se dijo, ama a tu enemigo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Jesús va mucho más allá. Hay que hacer, amar a todos, hacer el bien a todos, rogar por todos, rogar por aquel que me hace daño, por aquel que me calumnia. ¿Por qué? Y la razón es muy simple, ¿no? Para ser hijos de nuestro Padre Celestial. Es decir, tenemos que imitar las actitudes de nuestro Padre. Y este Dios que es tan maravilloso, tan bondadoso, no hace distinción. ¿Ustedes han visto que alguna vez llueva solamente sobre las casas de la gente buena y no sobre las casas de la gente mala? Al final de cuentas, ¿no? ¿O han visto que el sol solamente se ponga donde haya gente buena y no donde haya gente mala? Es Dios que nos ama a todos, al final de cuentas. Es Dios que no hace distinción y que busca siempre el bien en nosotros. Porque sabe lo débil y frágiles que somos. Y si yo soy hijo de Dios y me injerto en la bondad de Dios, en el amor de Dios, la única respuesta que se puede aceptar es que tengo que ser como Dios, como el Padre Celestial. Que Él es bueno con todos. Y para la otra parte del Evangelio, porque si tú solo amas a los que te amas, ¿qué haces de bien? Cito, si nosotros no podemos ser como los demás. Tenemos que ser mucho mejores que los demás, ¿no? Al final de cuentas, porque los demás hacen cosas, ¿no? Los demás, los paganos, tienen resentimientos o odios. Si nosotros seguimos en lo mismo, ¿cuál es la diferencia entre nosotros? La diferencia entre nosotros es en esa cruz que vemos ahí atrás. Esa es la cruz de Jesús. ¿Qué hace Jesús ante el mal? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? No estamos a amar a todos, con amor hasta el extremo. Jesús le dice, no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y todos debiéramos ser amigos porque estamos enraizados en el amor grandioso y misericordioso del Padre. Hoy es sábado, recuérdate mañana es domingo, aquí era misa, primero de todo. No hay excusa que valga, estamos en ese tiempo de cuaresma. Y hoy recordamos en una manera especial a la Virgen María, la Madre de Jesús, los sábados. Le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te bendiga, te muestra su rostro, te dé su paz y comparte este video con todos tus contactos. Gracias.